Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclisma, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda toda la información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales señoras y señores, regresa el grande está de Pogacar luego de su victoria en el Tour de Francia, el esloveno el campeón del Tour, el bicampeón el tricampeón ya pues, no, el tricampeón porque ya tiene tres títulos del Tour de Francia y campeón del Giro de Italia estará de nuevo en competencia, así que le vamos a contar todos los detalles de esta carrera que se llama el Grand Prix de Quebec estamos en territorio americano, sí señor en el norte de América, en Canadá más exactamente para contarles de una carrera maravillosa que el año inmediatamente anterior se le llevó un belga a Arnaud Delis, en un grupo reducido venciendo al sprint al neozelandés Corbin Strong y al australiano Michael Matthews Aramburu, el mejor español en el cuarto lugar y Matemohori terminó en la quinta casilla poncheos como Mark Hirschi, Julián Alafrid como Axel Single, como Víctor Lofay, terminaron también dentro de los 12 primeros de la competencia señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por su sintonía muy amable recuerda deja tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a Costa Ciclismo queremos llegar a 224 mil seguidores antes de que se acabe esta segunda semana del mes de septiembre con tu ayuda lo podemos conseguir simplemente tienes que darle click al botón de suscribirte y listo de una, te conectas con nosotros en Costa Ciclismo te invitamos a que te hagas miembro del canal hay una lista grande de miembros queremos que te una y también si quieres puede donar en tu moneda local dándole click en el símbolo peso este es el perfil de la carrera del Grand Prix de Quebec una de las 12 carreras World Tour que se hacen en territorio canadiense la otra es el Grand Prix de Montreal que se va a cumplir este día domingo esta zona de Quebec mire usted como tiene parece un cerrucho una carrera con un circuito durísimo al que se le van a dar 16 vueltas y una carrera que se va a cumplir este día viernes hoy le estamos haciendo la antesala a la competencia para contarles como Tade Pogacar puede ganar esta carrera y quienes serán sus rivales además contarles también quienes serán los equipos latinoamericanos en competencia este es el circuito de 12.6 kilómetros al que se le va a dar se le van a dar 16 vueltas mire las cotas que hay es un circuito que tiene una cota de 40 y sobre 42 metros y la última es una cota de casi un kilómetro al 5% pero tiene tenemos esa cota de Montagnier que es de 10% cortico 400 metros pero recuerden que son 16 vueltas ese circuito que observamos anteriormente se va a recorrer en 16 oportunidades por eso Pogacar se le midió a la idea de competir en esta carrera de regresar nuevamente porque ya compitió en el año 2022 digamos que no le fue bien a Pogacar en esa temporada en el año 2022 la carrera la ganó el francés Benito Cosnofra del Decatron y Tade Pogacar terminó dentro de los 20 primeros pero no fue el campeón no ganó la carrera Pogacar finalmente terminó en la casilla 24 entre los 25 primeros con el mismo tiempo del ganador un grupo reducido de unas 30 unidades llegaron a 4 segundos de Cosnofra que se desprendió superando a Michael Matthews esta es una competencia que le trae buenos recuerdos al pedalismo latinoamericano y colombiano porque Rigoberto Urán la ganó por allá en el año 2015 usted y fue tercero en el año 2011 es una carrera que le venía bien a Rigoberto le ganó al australiano Michael Matthews que siempre ha estado cerca allí deben ser en esta competencia y al noruego Alessandre Christophe dos corredores dos corredores que bueno siguen 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 luchando Michael Matthews la ganó en el 2019 y 2018 fue segundo en el 2022 y segundo en el 2015 este año seguramente lo veremos de nuevo allí además fue tercero en el 2023 el equipo de el J.C. Alula que es el el equipo que tiene a Michael Matthews entre sus filas ya tiene en lista preliminar al australiano en el equipo va a ser cabeza de equipo junto con aparentemente Simon Yates esta es una competencia que no es que sea llena de montaña no pero tiene mucho desnivel es una carrera que no va a ser fácil para que Tade Pogacar la gane porque estamos acostumbrados a que el esloveno todo lo que corra lo gana siempre ha sido así sobre todo este año pero no será fácil para Tade Pogacar lograr vencer en una carrera como esta le va a ser difícil Pogacar ganó vamos a repasar lo que ha hecho este año ganó la Strade Bianchi fue primero corrió la Milano Sarremo no la pudo ganar fue tercero y el recorrido de la Milano Sarremo es un poco parecido en la llegada a lo que es esta carrera aunque esta carrera termina picando hacia arriba digamos que las cotas de Milano Sarremo no son tan fuertes como para un escalador Pogacar fue tercero corrió la vuelta a Cataluña la ganó corrió la Leja Bastión Leja la ganó corrió el Giro lo ganó y corrió el Tour de Francia es decir Tade Pogacar este año solamente ha hecho seis competencias y esta será la séptima claro hay que decir que dos grandes vueltas que son 42 días de competencia de todas formas es donde este Tade Pogacar garantiza el éxito a una carrera y esta no va a ser la excepción esta y la del Grand Prix de Montreal que se corre el día domingo recordemos que esta carrera será el viernes ¿quiénes podrían ser los rivales para Pogacar? bueno rivales para Pogacar hay bastantes ustedes ya observaron que es una carrera que no tiene un gran desnivel así que corredores como por ejemplo el africano Vini Jermay que anda bien podría ser rival para Pogacar corredores como Hazel Singlo del Cofidis como el ciclista Jan Tratny su compañero de país Michael Matthews ya habíamos mencionado Julian Alaphilid también es un gran rival para Tade Pogacar el Ineos confirmó por ejemplo a Loren Deplos Loren Deplos aunque estará el canadiense Michael Leonard que juega de local Valentín Maduas del Grupama que es otro gran grande clasicómano estará Mate Mojori del Bahrein Vittorius otro esloveno que le puede dar duro en la batalla a Tade Pogacar Alberto Betiol que aparentemente podría debutar con su nuevo equipo de la Astana Cuasa están en esta hermosa carrera en la francesa o en la francófana Quebec cuando digo esto es porque esta región de Canadá habla el idioma francés bueno hablan los dos idiomas el inglés y el francés pero el idioma oficial de Quebec que es la provincia que alberga a Quebec que es la capital y a Montreal que digamos la ciudad más importante de la provincia el idioma oficial es el francés y ahí podría debutar con el Astana Alberto Betiol que abandonó la disciplina de la educación Ferisipos el Arkea el Arkea via via hotel tiene a corredores como Michael Riesel Lusenburg y como Owen Custiun estará el equipo del Lotto que tendrá a Arnaud De Lille ya confirmado actual campeón estará defendiendo el título un sprinter clasicómano y por si la mosca tienen a Maxi Banguil otro ponqueor que le va bien este tipo de competencia Canadá tendrá su selección nacional Canadá tendrá tendrá como principal competidor al ciclista World Tour James Piccoli el corredor del Israel Premier Tech que también estará en competencia y lleva a Corbin Strong que también se metió en la película en el marcador el año anterior y además tiene a Michael Woods que está deseoso de lograr una competencia y posiblemente se traen al ganador del Tour de Bretaña Tour británico mejor el inglés Stephen Williams que también podría ser un gran rival para Tade Pogacar como ustedes ven hay grandes competidores en un terreno donde Pogacar no es el gran especialista pero le van a batallar por España trae posiblemente a Peyo Bilbao digo posiblemente porque no está confirmado Peyito Bilbao por el equipo del Varen Victorios el UAE confirmó ya Juan Ayuso y a Igor Arrieta aunque el terreno no le conviene mucho Ayuso es un gran ciclista un gran corredor Movistar todavía no confirma la nómina para esta carrera pero posiblemente vaya a estar Iván García Cortina posiblemente también otros corredores para este tipo de terreno vamos a ver que colombiano puede estar con el equipo de Movistar y el Red Bull del Bora ya confirmó a Sergio Andrés Higuita el antioqueño estará haciendo parte del equipo alemán para esta competencia es también un recorrido que le favorece a Sergio Higuita ya en la despedida de las últimas carreras con el equipo de Red Bull del Boras Groa recuerden que Higuita ya firmó contrato por dos años con el Astana Cuasastán entonces veremos allí al Checho Higuita enfrentando a Pogacar de los cuatro fantásticos hasta ahora solamente Pogacar Renko no confirmó y muy posiblemente no estará Vigengar no va a estar y Primo Rogli viene de ganar la Vuelta a España y va a descansar seguramente hasta los mundiales y las carreras de otoño que se celebren en territorio italiano estamos hablando por allá del Giro de Lombardía y todas esas carreras muy bonitas que se hacen en el mes de octubre señoras y señores mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por su sintonía recuerda deja tu like activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a Costa Ciclismo para llegar a 224 mil seguidores chao chao nos vemos chau